Bueno, seguimos ampliándole la información que se genera específicamente en Palín, Escuintla. Lamentablemente, tras este aparatoso accidente, dos personas pierden la vida. Julio Arriola nos tiene todos los detalles desde el lugar. Adelante, Julio. Gracias, amigos. Hagan al estudio. Quiero indicarles que me encuentro en el kilómetro 50 de la autopista que va de Escuintla hacia Palín. En este lugar, dos personas fallecidas por politraumatismo general, los cuales iban a bordo del camión marca Hino, color blanco, placas C813BSN. En este lugar, el camión se descontrola chocando con el arriate central para luego pasar por encima del copiloto y del ayudante de este camión. El piloto ha sido detenido preventivamente para que salga dilucir la responsabilidad de este accidente. Quiero indicar que estamos en el kilómetro 50. En este lugar, pues se han hecho algunas colas derivado a que los dos carriles se encuentran obstaculizados, por lo que trabajadores de la autopista tuvieron que habilitar un tercer carril para que puedan pasar los vehículos. Hasta el momento ya la Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar, los cuales detuvieron al piloto para luego trasladarlo al juzgado. Así mismo también se está a la espera de fiscales del Ministerio Público que fueran a identificar estos cadáveres para luego mandarlos hacia la morgue del Inasif local. En cámaras, Ana Vázquez reportó Julio Arriola. Gracias, Julio. Lamentable la situación entonces. Dos fallecidos. El piloto ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para deducir responsabilidades en este caso. Y la larga fila de vehículos aún continúan en este punto específicamente de Palín hacia Escuincla. Gracias.